Seguimos en más o menos bien 16.41 16.41 y ya metimos dos entrevistas al hilo Al palo Al palísimo, está este programa muy activo Lo que se movió a hacer lo del hospital fue tremendo, ¿no? A mí me impresionó, me llamó la reflexión la cantidad de mensajes que se generaron a partir de lo que pasó en el hospital Bueno, aparte Sí, sí, fue muy zarpado lo que se vio en las redes sociales para las personas que estamos medianamente politizadas diría Mirtha Legrán Fue, de repente, las redes sociales convulsionadas medios de comunicación ahí en la puerta del hospital Bueno, sí, sí, fue muy grande De la calle, este es el momento del resumen semanal de la calle Tal cual Que tengo que reemplazar momentáneamente a nuestro amigo Lugones que lo hace magistralmente Esperemos estar a la altura Lo vamos a dar todo por lo pronto Vamos a hacer un pequeño resumen de la semana y el primer tema que quedó colgado o se relaciona con lo que veníamos charlando en una de las entrevistas del bloque anterior El tema universitario Sí Es una de las piñas más importantes que recibe el gobierno Es uno de los temas que generan más consensos por afuera de los libertarios Pareciera ser que sí Yo no entiendo por qué se meten con ese tema ¿Por qué insisten? ¿Por qué insisten? Porque es poca plata, además No es tanta guita No es tanto lío Vos gestioná eso y listo Porque hay algo ahí como del superárez fiscal De la no sé qué Les copa mucho ese número Y es como, bueno, pero si vos no tocas tanto determinadas cosas, no tenés problema Y en esto de los consensos Ahora estaba la discusión sobre el veto Y gente del macrismo, del PRO Parece que va a votar contra el veto Con lo cual los números del gobierno estarían complicados Vamos a escuchar al amigo Que no es amigo Pero es un modo de decir Johnny Viale, el periodista El colega Sí, muy macrista Habrá con Johnny Ofilo Macrista Uno de los ensobrados según el presidente Aunque con el presidente tiene buena O una relación rara Pero vamos a escuchar ¿Y dónde se va a plantar el amigo Johnny? A ver Johnny Y le suba a Twitter una caricatura Donde está Cristina y Lustó Como titiriteros De los jóvenes Yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Resulta que hay un joven Con un cartel Movido con hilos Por Cristina y Lustó Yo creo humildemente Que es un error de mi ley Es un error de análisis de mi ley A ver Lustó la caranchó toda Obvio Recontra Es un carancho político Lustó Cristina Intentó apropiarse De una juventud Que la desprecia Porque la desprecia Yo te aseguro Que esa juventud A Cristina Salvo los de la cámpora No le dan ni bola La ven como una Meada ¿No? Absolutamente Ahora Creer que los estudiantes Son marionetas Para mí es un error Que son títeres Que son peleles De Cristina O de Lustó Me parece una simplificación De la realidad Y una subestimación De la juventud Juventud Quiero decir Que tuvo mucho que ver Para que hoy Mi ley sea presidente Por eso me parece No tenés que Entrar en ese conflicto Mi ley Juventud Que en su amplia mayoría Acompañó a mi ley Y el año pasado En las urnas Entonces un joven Que hoy gana No sé cuánto gana Un pibe 800 lugas 900 lugas Un palo No le alcanza Para el alquiler No le alcanza Para la universidad Ese joven Hoy no está representado Ni por Lustó Ni por Cristina Ni por Del Caño Ni por Breckman Ni por La Reta Ni por ninguno De esos impresentables Ese joven Necesita Sentirse escuchado Ese joven Necesita No ser subestimado De manera que Yo creo humildemente Decir o creer O convencerse Que son monigotes De políticos inútiles Y odiados Por la sociedad No estaría siendo Un gran análisis De la realidad A mí pifia El presidente Lo digo con todo respeto Johnny Yo lo que te quiero decir Es que No hay casualidad O sea No existe posibilidad Johnny No está pasando Que los jóvenes Estén ganando 800, 900 Un palo No existe Johnny No es muy buena La realidad de Suiza La rompió Aparte El mismo chabón Que dice Le dice al presidente No se aleje De la realidad Presidente Un palo Tira Anto seguido Dice Los pibes ganan un palo ¿Qué ganan los pibes? Un palo 800, un palo Está bueno No, al país de Johnny Le va bien Vamos al país de Johnny Una cosa tremenda Ay Johnny Pensé que Estábamos en un momento Casi acercándonos En lo que estábamos pensando Veníamos pisteando Como unos campeones Y la chocamos todas Vanquinio al final Pero es un tema este Que pareciera ser Que tiene más De eso percibo En algún punto Porque Con los jubilados No se logró Conformar Un consenso Tan amplio Y finalmente El veto Se ratificó Con los universitarios Que sería Pareciera ser Otro perfil Social Ahí La cosa más compleja El PRO Tiene un problema Con este tema De hecho Mauricio Macri Salió A tuitear Que la educación pública Es una bandera del PRO Después pareciera Bueno, más o menos Mauricio Y después pareció Que en la reunión Con los senadores Y los diputados Dijo que también Era importante Defender Las cuentas públicas Como Ustedes vean Yo salgo con una cosa Pero ustedes Después hagan otra De hecho Alguna senadora del PRO Ya dijo que va a votar A favor del veto Vamos a ver Qué pasa en ese En ese lugar Pero Los radicales Tampoco Estos famosos Cinco radicales Con peluca Que habían ido El asadito Parece que No van a No van a seguir En la misma línea Acompaniendo al gobierno Veremos ahí Si no Tiene El oficialismo El primer Traspié Fuerte Hablando de oficialismo Algo me parece Importante Que pasó en la semana pasada Tiene que ver Con el lanzamiento Del partido De la libertad de avanza A nivel nacional Algo que se subestimó Mucho de este lado Pero que no deja de sorprender Por la positiva En algún punto Que es Un gobierno Una fuerza política Que es muy ninguneada Por Por fascista Por Antidemocrática Está haciendo un gran esfuerzo Para formar un partido político Lo cual Hay ahí una pequeña Cosa que De este lado Tal vez deberíamos revisar Ojo con lo que decís Porque te van a venir a buscar Pero ya nos vamos a meter ahí Vamos a escuchar a La que sería La jefa La hacedora La hacedora El jefe Le dice en realidad Hacedora de tortas Javier Milei La señora Karina Milei Que además es funcionaria Contra la política Que hace décadas Está organizada Para tener Todo a su favor Porque ellos Están en el Congreso Están en los sindicatos Están en las organizaciones sociales Y también Están en los medios Sí Están en todos lados Y todos ellos Están organizados Con el mismo objetivo Hacer lo imposible Para que Este gobierno Triunfe Ellos van a aprovechar Cada oportunidad Para boicotear Este gobierno Porque viven de ello No es una gran oradora Para arrancar Pero digamos Era su primer acto Tal cual Está dando los primeros pasos Hubo alguna confusión Hoy En su editorial Eduardo Aliorti Dice Es la primera persona Que tiene que leer Para decir hola a todos O sea Y es muy particular eso Porque en general Uno puede leer un discurso Y eso Hasta ahí Está todo bien Pero tener que leer El hola a todos Es un mondonazo Sí Está bien Pero no la subestimemos Tanto No, no, no Porque es un No se puede subestimular Una persona que era Pasteler antes de ayer Y ahora Hizo que su hermano Sea presidente De la nación argentina Y va más allá Porque pasa a la etapa O quieren pasar a la etapa De institucionalización El acto en sí Fue un acto muy menor Digamos, ¿no? En cantidad de gente No, de hecho No les dieron Al un buen lugar Y de hecho Hubo muchas críticas internas Pareciera Como ella generó Un hecho político Muy menor finalmente Entonces ¿Qué estamos haciendo? Lo llevó al presidente De hecho Habló también Javier Milei Y lo expuso Al presidente de la nación Ante 4.000 personas Porque se habló mucho De los micros que llevaron Pero ni siquiera Llegaron muchos micros Porque 4.000 personas No es mucha gente Pero En esta etapa Que está Creo que hoy Karina Milei Estaba en Santiago del Estero Está avanzando La libertad avanza En una parte En un salto institucional Quieren armar el partido En todo el país Así que hay que empezar A mirar con atención ¿Qué pasa con los libertarios? Que hasta ayer Era una cosa media Fenómeno de redes Como Se los caricaturiza a veces Pero Cuidado porque quieren dar Un salto que va más allá Y el presidente En modo puteador En el acto Pero a niveles Digamos Que no sé si Le hemos conocido antes Está como 100% genuino Él ¿No? Como Liberado Digamos Por decirlo de alguna manera No sé cómo lo viste Porque no Paró de putear En un momento Entró como En trance En la puteada Y es muy impresionante Porque cuando ellos Se enojan mucho Y Karina también Lo remarcó En su discurso Meten en la misma bolsa Los medios de comunicación Esa Esa no la dejan pasar Ellos siguen En su cruzada También Contra los medios de comunicación Una lógica Que tienen los libertarios Esto Otra cuestión Que va a ser Medio controversia Y polémica Tienen una lógica Que de alguna manera Aprendieron del kirchnerismo Eso también es así ¿En qué? La lógica de confrontación Con la que La discusión con los medios Por lo pronto Con la lógica Con la cual Entienden la política Ellos entienden La política En una lógica De confrontación Y yo creo que En todos los temas Creo que en el caso Universitario Creo que van a quedar Medio atrapados En esa discusión Pero ellos tienen Que ponerse de un lado Del otro Está otro lado Que ellos construyen Hoy Todo lo que es la casta Le está funcionando Y muy bien Pero tienen esa dinámica Donde les cuesta Me parece Salirse de ese esquema Y pasar una etapa Bueno De mayor pragmatismo De mayor negociación Creo que la figura Creo que la figura de Franco Juega en ese sentido Pero la narrativa Del gobierno Pero me parece Franco Y bueno Pero cuando va al congreso ¿Qué hizo Franco? Agarró cinco radicales Y le dijo Che Vengan para acá Vamos con un asado Voten con nosotros Ahora ¿Les cuesta salir De lo dialogizado O es que no quieren Salir dialogizados Porque si pasan El terreno de la realidad La realidad La realidad Más pantanosa Digamos Porque parece eso Porque es como Che Si yo no puedo hablar De la realidad Entonces cada vez Empieza a hablar De las estrellas de Marte Entonces hablemos Saguieri Y la mar en coche Hay algo de eso Me parece Uno podría decir Que cuando la economía Peor va Vos tenés que activar Más la política Y cómo activás Más la política Y la lógica De la confrontación Funciona Forzando La grieta funcionó Mucho tiempo Para el kinerismo Para el macrismo Bueno Este lo que hizo fue No es que rompió La grieta Inventura nueva Digamos Se puso él De un lado Y del otro lado Puso ahora Un nuevo actor Casta Digamos Y hablando De partidos políticos También de este lado Hay mucho debate En torno Al partido político Del peronismo El partido justicialista Se armó Una especie De operativo Clamor En redes sociales O en declaraciones De muchos Dirigentes políticos En torno a La posibilidad De que Cristina Fernández De Kirchner Conduzca El partido justicialista Uno de los que salió A hablar Fue Quintela Gobernador De La Rioja Y dijo esto Es gobernador Que si Cristina Toma la decisión De aceptar Ese operativo Clamor E ir por la presidencia Usted no se va a bajar De la carrera Mire El peronismo Tiene que debatir Tiene que discutir Y si tiene que competir Tiene que competir El peronismo De la única manera De la única manera Que podemos Lograr La unidad monolística Del peronismo A través O del consenso O de los acuerdos Acuerdos Bien hechos De cara a la sociedad Peronista O por la interna Yo creo que No hay que No hay que temer El proceso interna Lo que es importante El que gana Conduce El que pierde Debe acompañar Con la anuencia Con la generosidad Del que ganó Con busca El que perdió Para que juntos Construyan El proyecto Del país Que Argentina Necesita Ahora Hay como un aura De imbatible En Cristina Lo dicen por lo menos Sus seguidores Si está Cristina No se le puede ganar ¿Usted le tiene Algún tipo de temor? El respeto Que tengo yo Absoluto El respeto El cariño La admiración Pero esto creo Que es importante Que podamos presentar Los dos proyectos Las dos propuestas Más que proyectos Las dos propuestas Porque el proyecto Del país Va a ser uno solo Una vez que concluya El proceso interno El proyecto Se conforma El proyecto Se convoca A nuestros cuadros Profesionales De la República Argentina Que podamos diseñar El proyecto Con políticas públicas Que abarquen A todos los sectores De la sociedad En donde se mueve La sociedad Hablaba ahí Quintera Gobernador de La Rioja Sobre la posibilidad Si Cristina Fuese candidata Él podría ir En una lista rival Destacó la idea De una interna Da la sensación Que eso no va a pasar No parece Que se estuviese formando Una discusión interna Entre los gobernadores Y Cristina ¿No? Cristina para mí No va a aceptar Esa discusión En todo caso Si va como presidenta Del PJ Será porque Será el resultado De buena parte De la dirigencia Del peronismo Si no No creo que ella Vaya a un proceso De desgaste En una interna Del Partido Costicialista Que ya es una parte De todo el peronismo Pero en un momento Mayanz Esbozó un poco Esta idea De No sé si la palabra Es interna Pero por lo pronto Cuando él decía esto De que El sistema de conducción Está caído Digamos Hay que dar Repartir y dar de vuelta Bueno ahí Bueno ahí claramente El mensaje Era para Cristina Había un Con sutileza Pero había Pero eso después Nunca se termina De formar Como decís vos Si hay algo ahí Que me parece Que puede haber Un operativo Clamor Yo creo que hay Un porcentaje Muy grande De la población Que sigue pensando A Cristina Y capaz Puedo incluirme En eso Digamos Pero vemos En Cristina La posibilidad De Bueno De una posible esperanza Digamos Puede haber Alguna cosa Medio clamor ahí Pero bueno También hay una cosa Que no alcanza Solo con la esperanza Digamos Tiene que haber Acuerdos Tiene que haber Un programa político Tiene que haber Un acuerdo económico Tenemos que llegar A próximas elecciones Desde otro lugar Digamos No solamente Con el clamor Y con la desesperación De que vaya Cristina como candidata Como la única salvadora Porque bueno Porque también Es otorgarle algo A la figura de Cristina Que capaz Que claramente No funciona Solo así Digamos Y me parece Que el peronismo Está en un momento De Y creo que Como todos Como sociedad Dentro del campo Nacional y popular Debemos Bajar un poco La tensión En el clamor Y pensar De que manera Necesitamos A nuestros Conductores Dentro Del PJ ¿No? Así que Los dos Tal vez Los dos principales Va Uno está en formación La libertad avanza Pero da cuenta De Quien hoy Tiene la hegemonía Política en Argentina Quien hoy Tiene la iniciativa Política en Argentina Que sin duda Milet y los libertarios Que busca un salto A la institucionalidad El peronismo El peronismo Está en una discusión Que es parecida Digamos Sea Poniéndole Énfasis o no Al partido justicialista O aquellos Que piensan Bueno Discutamos por afuera La discusión Más Sobre el movimiento Peronista Pensar la rama Como una discusión Que fluya Más movimentista Tal cual Que fluya De otro lugar Los planteos Más de Moreno Ni siquiera Hay otro sector Del peronismo Que hace rato Mira Esta discusión Es muy de afuera Pienso En los cordobeses Que son parte De un peronismo De hecho Gobiernan Hace muchísimos años Una de las provincias Más ricas del país Que miran Todo este debate Como yo ahí no estoy No tengo nada que ver Eso no me representa Eso es Es otro peronismo Que no tiene nada que ver Con el mío Eso es muy impresionante Que da cuenta Con mucha claridad También De que ha pasado Con el peronismo En los últimos No sé 10, 15 años Que se ha llegado A una instancia Donde hay sectores Que no parecieron Tienen nada que ver Con otros sectores Del propio espacio Y una de las cosas Que se le recrimine Un poco El peronismo En cordobés Es la idea De que es un peronismo No industrialista Que no hace hincapié En el proceso De industrialización Sino en Bueno Lo que produce Córdoba No remita Ya hay que volver A la Córdoba De los 70 Que producía Los mejores Acá un oyente Nos pone En Córdoba No es peronismo Digamos Como en esto Un poco Que vos decís Pero entramos En esa discusión Pero para mí Está bien lo que dice El oyente En el sentido De Fabián Que él cree Con mucha convicción Que eso otro No es peronismo Pero tal vez Si le preguntamos A un militante Peronista cordobés Que se asuma Que se dice Que es peronista Debe decir lo mismo De peronismo No sé De Kicillof Debe decirle exactamente Lo mismo Eso no es peronismo Eso es progresismo Blablabla Lo que sea En eso se está Eso es así Digamos El peronismo Está en estancia Eso pasa parte En todo Está pasando En general En el peronismo No es que no solamente Le pasa al peronismo En Córdoba Sino que Es esto que hablamos Siempre Que el peronismo Está como En distintas tribus Hablando idiomas Distintos Lenguajes distintos Y proyectos distintos Parece Si el PJ Podría ser la solución Para esto Uno primero Podría decir Que sí Digamos En principio Lo que se está Construyendo Una especie Operativo Clamor Muy cerrado A uno De los sectores Del peronismo Y no parece ser La solución No, no Total Parece ser Una confirmación De lo que ya está Digamos Y pareciera ser Que eso No sé si está agotado Pero ya Dio una determinada Cantidad de resultados Y pareciera que hay que hacer Otra cosa Que estamos haciendo Siempre la misma jugada Esperando que cambie Que salga distinto Sí Cerramos Cerramos El resumen Semanal Con gran debate Político Nos Ya nos llegaron Un par de mensajes Algunos te quieren un poco ¿Mensajes lindos o mensajes? Un poquito Un poquito Como para que no te No te castigues Vamos a A una tandita Y Seguimos Más o menos bien Somos